Problema 2.1 La tensión en un resistor de 5 kilo ohms es de 16 volts Ahí es la corriente que circula por el resistor Bueno, tenemos la fórmula Voltaje es igual a la corriente por la resistencia Despejando la corriente Corriente es igual a Voltaje sobre Resistencia Esto es igual a 16 Sobre la resistencia que son 5 Porque es A la 3 Entonces La corriente va a ser igual a 3.2 mA Ahí es la resistencia en caliente de una bombilla eléctrica de valor nominal de 60 watts y 120 volts volts. Bueno, para llegar a la resistencia, tenemos que la potencia es igual a la voltaje al cuadrado sobre resistencia, desplegando la resistencia, la fórmula que daría resistencia es igual a voltaje al cuadrado sobre la potencia, igual a 120 al cuadrado sobre 60. Nos da un valor igual a 240 ohms. Problema 2.3. Una barra de silicio de 4 cm de largo con sección transversal circular. Si su resistencia es de 240 ohms a temperatura ambiente, ¿cuál es el radio de su sección transversal? Nos dice que es una barra de silicón. La densidad de la barra de silicón es 6.4 por 10 al cuadrado. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. La fórmula es resistencia igual a sustituyendo al área, que es pi por radio al cuadrado. Tenemos esto. Y lo que necesitamos es el radio. Tenemos que despejar el radio de aquí. Por lo tanto, el radio es igual a... Y lo que necesitamos es la barra de silicón. Y lo que necesitamos es decir, es el radio de la barra de silicón. Y lo que necesitamos es el radio de la barra. La longitud se tiene, son 4 centímetros, se tiene que convertir a metros. Nos da un radio igual a 0.1843 metros. Problema 2.4, calcule la corriente I en la figura cuando el interruptor está en la posición 1. Ve ahí en la corriente cuando el interruptor está en la posición 2. Bueno, para el inciso A, tenemos que la fuente... Es de 3 volts, me he olvidado anotarlo. La fórmula de la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Cuando están interrumpidos, la corriente que circula sería entonces... 3 sobre 100 ohms es igual a 30 miliamperes. Para el inciso B, la corriente es voltaje sobre resistencia que es igual a 3 volts sobre 150 ohms. Y eso nos da un valor de 20 miliamperes. Problema 2.5. Para la gráfica de la red de la figura hay el número de nodos, ramas y lazos. Entonces, empezando con los nodos, tenemos un nodo, dos nodos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ramas. Para el número de lazos tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Para las ramas tenemos la siguiente fórmula. N más L menos uno. N es nueve. Más siete es dieciséis menos uno, quince. Problema 2.6. En la figura se muestra la red, determina el número de ramas y nodos. Para el número de lazos tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y con las ramas tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Y con las ramas, la misma fórmula, N más L menos uno, eso nos da un total de diecinueve. Determina el número de ramas y nodos en el circuito de la figura. Para el número de nodos tenemos en esta parte un nodo, se junta este con esto. Aquí hay otro nodo, se juntan estas tres resistencias en este punto. En este punto hay otro nodo donde se junta esta resistencia con esta resistencia y la corriente. Y tenemos otro nodo, que es todo esto. Entonces son cuatro nodos. Y el número de ramas tenemos... El número de ramas son los elementos que tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis ramas. Problema 2.8. Aplique las leyes de Kirchhoff para obtener las corrientes I1, I2 e I3 en el circuito que se muestra en la figura. Bueno, entonces... En este nodo están entrando 8 miliamperes y lo que sale son 12 miliamperes y la corriente I1. Entonces todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Lo que está entrando son 8 miliamperes. Es igual a todo lo que sale. Está saliendo 12 miliamperes más I1. Desde en ese nodo. Desde en esa primera fórmula. En este nodo. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Aquí está entrando I1. Más I2. Y todo lo que sale es I3. Más I3. En este nodo. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Está entrando I3. Todo lo que entra es I3 y 12 miliamperes. Más 12 miliamperes. Y todo lo que sale es igual a 9 miliamperes. Bueno, aquí podemos despejar I3. I3 es igual a 9 miliamperes menos 12 miliamperes. Eso nos da un total de menos 3 miliamperes. Ya tenemos I3. Y tenemos I3. En esta parte podemos ocupar este nodo igual. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. En este nodo está entrando 9 miliamperes. Y están saliendo I2 más 8 miliamperes. Por lo tanto I2 es igual a 9 miliamperes menos 8 miliamperes. Y aquí tenemos I2 y I3. Eso lo podemos sustituir en esta fórmula. O en esta cualquiera. Entonces I2 más. Aquí tenemos I3 y I2. I1 es igual a I3 menos I2. I3 equivale a menos 3 amperes menos I2 menos 1 amperes. Esto nos da que I1 es igual a menos 4 amperes. Esto ya está resuelto.